Bienvenidos a AP Vídeos. Disfruta con este vídeo de geografía. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. China. India. Irán. Capital de Pakistán, Islamabad. Moneda de Pakistán, Rupia. Bandera de Pakistán. Habitantes de Pakistán, 222 millones. Es un país de mayoría musulmana, pero no es un país árabe. No olvides suscribirte.